igual que tú o se levanten mejor que tú. La iglesia de Cristo no tiene por qué sentir celos. La iglesia de Cristo no tiene por qué ser egoísta. Si Dios te levantó a ti y levantó más alto a tu hermano, gloria a Dios porque es Dios el que lo está haciendo. ¿Cuánto están aquí? Quizás tú estás esperando que otra iglesia mala te motive o estás esperando que sea el esposo o la esposa o el familiar más cercano o el líder más cercano el que te esté dando la palabra de aliento para que tú te animes, para que tú te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Quizás tú eres de los que dices, bueno, cuando yo vea a aquel que ore, cuando yo vea que aquel que ayune, cuando yo vea que aquel se levante, entonces yo me voy a levantar a hacer la obra de Dios. Yo vengo a decirte, iglesia amada, que Dios te está hablando a ti, que si el otro no quiere levantarse, levántate tú. Si el otro no quiere hacer la obra, no espera que la haga, levántate tú y hazla. Si él no quiere limpiar la iglesia, levántate tú y limpia la iglesia. ¿Alguien me estará entendiendo en esta hora? Un paréntesis en esta parte. Miraba yo en estos días, hoy en la mañana, creo. No sé cómo se llama el programa, La Voz creo que se llama. Y había una monja que fue y cantó. Yo quiero que usted entienda algo aquí, yo quiero que usted entienda lo que quiero decir. Estoy en el paréntesis. Y aquella, aquellos, aquellos hombres, el jurado que estaba allí, estaba a la espalda. Cuando la monja empezó a gritar, empezó a bailar y empezó a cantar. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia amada. Cantaba también que los coches, los jurados que estaban allí, apretaron el botón y tuvieron que mirar si cuando vieron que era una monja, la sorpresa. Yo quiero que usted entienda algo. Mira, la pregunta que le hicieron fue, en Italia, y el Papa sabe que tú estás aquí cantando. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de la monja? Estoy esperando su llamada. Él sabe que yo tengo que evangelizar. Escúchame. Él sabe que yo tengo que evangelizar. Habían como cinco jurados. Dos mujeres, dos hombres. Entre ellos había un satanista. Y cada uno, usted sabe que el jurado le habla y le dice, me encanta mucho tu voz, es impresionante que una monja, qué sé yo, cómo es posible que usted, le canta los domingos en la iglesia. Sí canto. Y usted es monja de verdad y verdadera. Escúchame, iglesia, lo que quiero decirte en esta hora. Y el satanista le dijo, qué lástima que yo no pueda tenerte en mi equipo porque no puedo concebir el diablo con el agua bendita. Escúchame acá. ¿Sabe lo que dijo la monja? Le dice la gente del jurado, ahora te toca a ti elegir a cuál del grupo. Y aquella mujer segura miró al satanista y le dijo, yo dije que el que primero se me mirara, a ese voy a escoger. Te escojo a ti. ¿Alguien me está entendiendo? Yo vengo hoy a motivarte porque si tú no quieres predicar, Dios va a levantar a otros. Si tú no quieres hacer la obra de Dios, entonces no critique al otro porque lo está haciendo. ¿Alguien me estará entendiendo, iglesia amada? Tú tienes el poder para hacerlo. Tú tienes el valor para hacerlo. Solamente tienes que levantarte en el nombre de Jesús y declarar lo que Dios ha hecho contigo. ¿Alguien está aquí? Mira el que está a tu lado. Creo que están hablando de ti. Yo creo que es de ti que están hablando. ¿Alguien me estará entendiendo en esta hora, iglesia amada? Es la temporada de que la iglesia de Cristo se levante por una vez y por todas. Es la temporada de que tú no te quedes quieto en el mismo lugar, en la misma silla, en la misma condición, desesperado, esperando que el milagro viene. Si el milagro no viene, toca la puerta. Y si el milagro no va, sube tú al cielo. Amén, poderos señores. Amén. ¡A la lucha! Escúchame. Padre, si el milagro no baja donde yo estoy, yo voy a subir al cielo. La Biblia dice que podemos ir a través de la adoración. Tú puedes llegar al trono de las gracias. Y ¿sabes qué, Padre? Si tú no me das el milagro hoy, hoy yo te voy a tocar la puerta. Hoy yo voy a entrar al lugar santísimo. y si no me das el milagro. ¡Amén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un aplauso fuerte a Dios! Escucha, es tu mejor temporada. Es tu mejor temporada. Yo sé que es normal que muchas veces en el caminar nosotros nos desanimamos. Es normal que a veces nuestro cuerpo se cansa porque no es fácil, mi amor. los problemas, los golpes, los amigos te golpean, la gente te golpea, la familia te golpea, todo el mundo quiere golpearte. Yo sé que a veces no es fácil. Escúchame acá, pero el Dios que habita dentro de ti te escogió a ti. Y si estás pasando esa batalla es porque Él sabe que tú puedes pasarla en victoria. Tú puedes pasarla en victoria. Puedes pasarla. Por eso hoy yo vine a motivarte en el nombre de Jesús de Nazaret de que tú sí puedes levantar. De que tú sí puedes hacerlo. No le creas la mentira de nadie. Tú sí puedes. Si Dios te escogió a ti es porque el Padre vio lo talentoso que eres, lo talentosa que eres. ¿A quién me estará entendiendo? Él sabe la mente que tú tienes. Hoy yo quiero decirte algo. El pueblo egipcio vio la inteligencia del pueblo de Israel y el pueblo de Israel no se daba cuenta y fueron esclavos de Egipto y ellos fueron los que crearon las pirámides de Egipto. Hicieron todas aquellas cosas hermosas en aquel país. ¿Sabe quién fue lo que lo hizo? Los israelitas porque los esdicios vieron que eran gente inteligente hasta que ellos se dieron cuenta y dijeron ¿Por qué si Dios está con nosotros tenemos que servirle de esclavo a este sinvergüenza? ¡Aleluya! ¡Elo! ¡Santo al Señor! Hay una inteligencia dentro de tu cabeza. Hay un poder que habita dentro de ti. Hoy alguien me estará entendiendo. Tú tienes la capacidad de hacer todo lo que tú te propongas. ¡Santo al Señor! ¡Aleluya! 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 Aparente, si Dios le dijo a Adán, Adán, sal al campo y empieza a ponerle nombre a los animales. ¡Santo al Señor! Y el león se llama león porque Adán le dijo te llamarás león. ¡Amén! Y el elefante se llama elefante porque Adán le dijo te llamarás elefante. Eso me quiere decir que tú tienes autoridad sobre todas las cosas. ¿A qué me estará entendiendo? Dios te dio la autoridad y Dios te dio el poder. ¡Amén! ¿Alguien está aquí? ¡Aleluya! Llegó el tiempo, iglesia, y llegó la hora. ¡Santo al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Santo al Señor! Que tiene que levantarte. Hay un reino que nos pertenece y hay un reino de Dios, escúchame acá, que tiene que ser establecido en el planeta tierra. Tiene que ser establecido el reino de Dios y Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo para que su reino sea establecido. ¡Amén! Dios no puede contar con el santero, Dios no puede contar con el hechicero, Dios no puede contar con ellos. Dios cuenta con su ejército, mi amor, pero quiero decirte algo, que si tú no quieres hacer la obra, entonces vendrán las mulas y las piedras van a empezar a hablar. ¿Alguien me estará entendiendo? ¿Alguien me estará entendiendo? Cuando tú veas que eso esté pasando, preocúpate, porque eres tú el que tiene que estar haciendo la obra, no es el tiempo de la mula, es el tiempo de la iglesia. Dios, dile que está a tu lado, están hablando de ti, están hablando de ti, eso es para que te levantes, eso es para que te animes, eso es para que veas que Dios tiene planes contigo, que Dios va a hacer cosas contigo poderosas. Aleluya, estamos aquí. Es tiempo de levantarse, es tiempo de salir de la rutina. ¿Tú sabes cuándo todo empieza? En el momento que una persona determina, voy a cambiar. La actitud tiene que cambiar.